No creo que se acuerde que tengo dragones esqueleto. A ver, tírame infernal. No se acuerda ni de broma de que tengo dragones esqueleto, chicos. De verdad, lo que os decía antes. Parece meme, pero va a ser anécdota para mucha gente. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey. Para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy os pido que abréis el libro por la página 47, que en la sección de la página 47 tenemos malas noticias. Ayer os dije que una vez alcanzásemos esa Liga 10, desbloqueásemos las medallas en la temporada, volveríamos a lo habitual, a jugar el mazo que nos diese la gana. Pues bueno, ya ha ido llegando la gente. Yo tenía la esperanza de que eso fuese así, pero no, en la Liga 10 una vez desbloqueemos esas medallas vamos a seguir jugando en modo mega elección. Me retrae todo lo que dije ayer, me equivoqué, Bale, ¿esto es bueno o es positivo para el juego? Yo personalmente considero que es bastante negativo. No sé qué opinan ustedes, dejádmelo por los comentarios. También hemos visto que las cartas, el juego pone de tope máximo el nivel 11, pero si tú tienes una carta al 3, el juego no te la pone a nivel 11. ¿Cuál es la cosa? Si eres un jugador que tiene algunas poquitas cartas que no están a nivel 11, esas no las selecciones en la elección. Si tienes demasiadas, ahí es cuando vienen los problemas, que muchos de vosotros lo habéis puesto en los comentarios y os he estado leyendo. También, ¿cuál es otro problema? Que cómo probamos el meta. O sea, tenemos la opción de venir aquí a Gran Desafío, que vale 50 gemas, habrá bajado un poco el nivel, ya que es un poco más barato el tema de la tasa de ingreso. Entonces, tenemos que ver si el nivel de ahí va a ser realmente interesante para atraer mazos diferentes a los vídeos y testear el nuevo meta. Si no, como última opción, yo creo un torneo, los torneos que hay en Clash Royale, os metéis todos vosotros, vamos jugando contra ustedes, vamos probando diferentes mazos, ustedes también prueban los mazos, jugamos Mirror y que sea lo que Dios quiera. Así que, por lo que nos concierne en el día de hoy, vamos a seguir tratando de subir a Liga 10 y ayudándoos a hacer las elecciones para que por lo menos podáis ganar la partida y podáis tener éxito en este modo de juego, que es el que va a definir toda esta temporada de Clash Royale. Veremos lo que hace Supercell, dependiendo de lo que escuchen o no el feedback de la comunidad. Dicho esto, dentro, primera partida. Primera partida por aquí. Ahora, cuando haga las elecciones, os cuento un poquito más. De momento, vamos a escoger el veneno, ya que no hay bola de fuego. Creo que si hay veneno y hay bola de fuego, puedes escoger el que quieras. Pero el veneno a mí me parece mejor que el rayo. Es un hechizo que cubre bastantes más unidades de lo que puede hacer ese rayo. Veo de cartas interesantes para escoger el monje. El ejército de los caídos puede ser realmente interesante. Acompañar a nuestro veneno con otro hechizo pequeño, en este caso también puede estar bastante bien. El megacaballero, por lo general, la gente lo suele escoger, pero yo creo que es una carta que se defiende bastante bien, así que eso no lo iría escogiendo. Si mi rival pilla a Miner y no tiene disponible el veneno, lo más probable es que enganche un cohete o a lo mejor un globo. Quitarle la bola de nieve está bastante bien porque tenemos ese doble hechizo en nuestro mazo y encima, si él escoge el globo, estaríamos bastante, bastante mejor que el rival tirando constantemente una bola de nieve. Otra carta interesante que nunca viene mal son los duendes. Para defender al globo, si no hay bola de nieve, vemos ahí un cazador. Vemos horda de esbirros, que también es una opción interesante, dependiendo de lo que coja el rival. Recordad que nuestra elección va a ser la última. Nosotros vamos a escoger en último lugar. Si no escoge ninguna carta de esplaz, la horda de esbirros puede venir realmente bien para defender a todo su mazo. Si no escogiese hechizo fuerte o no escogiese algo counter del chispitas, tanto el chispitas como el trío de mosquetras serían cartas muy interesantes. Ha pillado descarga este amigo, o sea que lo del ejército de esqueletos lo descarto. Voy a pillar de momento los duendes por aquí. Tiene pinta de que mi mazo se está, aunque tenga veneno, se está orientando en torno a un gigante noble. Vamos a pillar de momento el cazador y seguimos esperando. Nos quedan ahora dos elecciones y el último puesto, que también lo vamos a decidir nosotros después de que el rival ya tenga todo su mazo formado. Ha pillado rayo con miner. No sé qué tienes en mente, amigo. Descartamos chispitas, descartamos prácticamente el trío de mosquetras. Tampoco es lo mejor que si el rival tiene rayo. Lo que sí estoy viendo es que los reclutas pueden tener mucho valor en esta partida. ¿Cuál es el problema de los reclutas? Que no veo... Hacemos una cosa, gente. Su mazo no tiene ninguna carta aérea. Y si le quitamos el globo... Esto es de mala persona, ¿eh? Seguramente el rival fuese a escoger el globo. Pero bueno, vamos a fastidiar el mazo del rival. Pillamos el globo, se acaba de quedar joídamente bloqueado y vamos a pillar unos reclutas porque tenemos buena sinergia con el mazo. De última carta. A ver, depende de lo que escoja el rival. Pero yo tengo que escoger espíritu de fuego. Más que nada para hacer un mazo un poquito más barato. También podría pillar un mago de hielo, una cosa así, pero el coste subiría bastante más. Y yo personalmente prefiero jugar sin una carta de soporte, pero que el mazo sea más barato y me permita tener mejores rotaciones. De hecho, me va a venir perfecto el espíritu para la horda de esbirros. He sacado al rival del partido. O sea, le he quitado el globo, ya no tiene nada que hacer. Su mazo va a ser un minor rayo, un desastre total. Ha pillado la torre bomber para los reclutas, que eso sí me parece bastante bien. Y sí, vamos a coger el espíritu de fuego. Tampoco veo mucho más por aquí. Para la horda de esbirros tengo bola de nieve, cazador, monje, veneno, espíritu de fuego. Creo que voy sobradamente bien. Podemos meter el monje con el globo, nos quitaremos de en medio a la horda de esbirros, nos quitaremos de en medio a la torre bomber y eso va a estar, la verdad, que bastante bien. No sé si es el T-Bag, T-Bag. No creo porque su elección de mazo no ha tenido demasiado sentido. Pero bueno, vamos a llevar cuidado. Lo que os decía, que os quería comentar. ¿Sabéis cuál es el tema de esto de que el camino de leyenda sea mega elección y el desafío más caro sea mega elección? Que ya no va a haber un meta establecido, ya no vamos a encontrar, qué sé yo, en el meta anterior teníamos el miner control, el gigante eléctrico, Supercell sabía qué nerfear porque había mazos que se repetían constantemente y que estaban muy fuertes. Hasta ahí llega todo el mundo. La cosa es, si no hay mazos normales, en el mega elección, hay veces que se repiten las cartas, otras veces que no, ¿cómo vamos a balancear el meta? Por la CRL, que son 4 o 5 partidas al mes. No creo que tampoco tenga demasiado sentido. Metemos la bola de nieve por ahí para eliminar rápidamente a algunos esbirros porque no le he dado a todos, evidentemente. Entonces yo llego a la conclusión y es un tema que quiero comentar con vosotros de me estáis diciendo, o bueno, me está queriendo decir Supercell que la próxima noticia que van a lanzar ya no es que un modo de juego vaya a cambiar sino que ya no van a haber cambios de balance y el meta se va a equilibrar por sí solo teniendo en cuenta que al final en la mega elección hay unas partidas que te dan el cazador, otras que no, otras veces que no lo escoges porque no tienes energía con tu mazo independientemente de lo fuerte que esté. Quiero leeros por comentarios qué opináis acerca de todo esto y cómo creéis que va a desarrollarse el juego de aquí al próximo mes. Y otra pregunta que os hago yo, si la clasificación, esta CRL, la que vamos a tener en el mes de abril es modo normal, como la del mes pasado. Pero yo os hago la pregunta de si este mes, este mes de abril que estamos jugando el camino de leyendas en mega elección y el desafío más caro que es donde podrías entrenar es mega elección, ¿me estás queriendo decir que el próximo mes de CRL, es decir, lo que vamos a ver en mayo, las finales mensuales de abril, en ese caso, de la clasificación de abril me refiero, ¿van a ser también mega elección? No sé hasta qué punto, la verdad, porque en el suizo hacer mega elección creo que es imposible, de hecho. Digamos que el globo vaya avanzando, buen caballero del rival para evitar mi espíritu de fuego, voy a defender tranquilamente por ahí con el cazador, no creo que aparezca un miner ni nada raro, podemos meter la bola de nieve si queremos un poquito a nuestro cazador, si lo queremos mantener con vida. Voy a defender ahí con duendes y voy a esperar a ver qué hace mi rival, tampoco quiero poner ya el globo y os cuento el por qué. Si meto el globo ya me va a tirar el rayo, quiero ver qué va haciendo, si va a poner gran minero, vale, va a poner caballero por ahí y voy a poner el globo ahora sí, la habilidad del monje, pongo el espíritu de fuego con la hordita de esbirros, no vamos a tener problemas entre el espíritu de fuego y la bola de nieve destrozo total y el daño de muerte del globo que sí que va a terminar llegando. Como el rival es probable que quiera poner el minero con el rayo ahora mismo, lo mejor es ponerlo reclutas, la verdad que nos evitamos cualquier tipo de complicación. Amigo, tienes un problema, y no pequeño, el globo no se desvía de esa torre bomber, si no recuerdo mal. Metimos por aquí el veneno por si aparece una horda de esbirros en modo predict, es un poco lamentable hacer un predict de horda de esbirros con el veneno porque como veis no terminan muriendo al toque, pero aún así es lo que tenemos que hacer ya que de todos modos había que eliminar después a esa horda de esbirros. Mi rival, como conocemos el mazo, esto es lo que os dije ayer que es bueno del mega elección, tampoco es que puede hacer demasiado en ataque. Te pone minero, no tiene tronco, no tiene veneno, no le va a meter rayo a unos duendes, puede tirar descarga pero tampoco mata a los duendes, así que por ese lado podemos ir bastante, bastante tranquilos. Voy a meter por aquí el espíritu de fuego, a ver si tira la horda de esbirros, estaría bastante bien. Metemos por aquí directamente la bola de nieve, voy a meter la habilidad del monje para que empiece a devolver proyectiles a todos esos esbirros, a la torre y sigamos metiendo daño que no nos podemos olvidar de hacer daño a la torre. Si el rival va defendiendo con la horda y tal y no hacemos predi con bola de nieve más veneno, que es una cosa que voy a intentar a partir de ahora, el miner te va haciendo daño, tú no consigues llegar y ahí es cuando se te puede liar bastante. Voy a poner el cazador por aquí, no creo que le vayas a meter rayo amigo, sería un poco de tryhard la verdad. Ponemos monje, el rival nos va a tratar de cambiar de línea, lo que tenemos que hacer es ganar el elixir porque tenemos que hacer tiempo hasta que podamos tener los reclusas para defender al gran minero. No estoy tirando la habilidad del monje porque tampoco creo que rente demasiado, tampoco me he preocupado en exceso del gran minero, he dejado que vaya trae dando reclusas sin ningún tipo de problema. Ya no tiene la horda de esbirros, ya no va a tener la torre bomber, fijaros cómo tiene que gastar el rayo en defensa. Ahora acaba de gastar esas dos cartas y de hecho, mirad, no voy a atacar todavía porque necesito defender al minero más que nada por el esbirro que hay entre medias. Metemos por aquí el ataque, vamos con la bola de nieve por si aparece la horda de esbirros, yo de momento sigo esperando, voy a meter por aquí la habilidad del monje, no aparece horda de esbirros, lo que quiero hacer es meter, a ser posible, espérate que primero voy a tener que defender por aquí con el veneno y el espíritu de fuego que no quiero que pegue nadie, lo que iba a tener que hacer si era posible es meter otro globo directamente a la carga. Metemos bola de nieve allí, tiene que llegar la torre bomber, vamos a poner otro veneno arriba, su golem de hielo que no llegue, que ese daño podría doler bastante y vamos a depender de que ese globo termine pegando en la torre porque el daño de muerte no iba a dar. La verdad es que le ha jugado realmente bien el rival, se nota que estamos en la liga 8, no me esperaba que fuese tan agresivo con los mineros y los rayos, así a lo loco, pero bueno, en el x3 te lo puedo comprar porque la torre bomber le daba tiempo de sobra para acumular el elixir. Ganamos la primera partida y vamos directamente con una segunda. Me hace mucha gracia que el juego siempre me deje a mí escoger de primera. A ver, hay veneno y no hay bola de fuego, veneno del tirón, vemos que también hay barbarrel, si no me lo quita el rival yo lo voy a escoger, cartas interesantes, volvemos a tener la elección por ahí a pescador y monje, los puercos, no parece que vayan a tener demasiados counters, a no ser que el rival pille lanzarrocas que también puede ser una carta interesante, sobre todo si somos nosotros los que tenemos el pescador. No creo que con minero vaya a pillar barbarrel, lo que pasa es que al escoger minero el rival o se forma un mazo de gigante a lo mejor con hechizos pequeños o tiene que orientar su mazo hacia un minero cohete y tampoco es que sea lo más agradable del mundo. A ver, ¿qué hace? Paquete real, ok, nosotros pillamos barbarrel, vamos a pillar el monje, creo que es una carta que viene bien casi siempre, si el rival pilla trío de mosqueteras, si pilla brujas, si pilla lanzardos, si pilla dragones de esqueletos, si pilla pillos, si pillas birros, si pilla duendes con lanza, podemos contrar todo eso de una forma bastante buena. No creo que tenga mucho sentido desde su elección escoger choza de duendes cuando sabe que yo tengo el veneno, no me parece una gran idea. No hay nada que mate al lanzardos, ahora que lo estoy pensando, porque tengo yo el veneno y tengo los barbarrel, o sea que lanzardos más pescador van a ser mis siguientes elecciones. De últimas cartas, como el rival no parece tener una win condition así tocha, es decir, no voy a necesitar un DPS alto como un mini peca, mis elecciones seguramente a partir de ahora sean puercos y lanzarrocas, a no ser que cambie mucho la cosa. Vamos a ver qué escoge él. Duendes con lanza, seguimos con las mismas elecciones, a no ser que yo que sé, ahora pillase un gigante y yo necesitase contrarlo un poco más con alguna estructura o con una carta del estilo al mini peca. Rey esqueleto, nada de locos. Pillamos bowler, mirad, como vamos a hacer la última elección, a ver, esto es arriesgar, pero como vamos a hacer la última elección no voy a pillar los puercos todavía, porque también me podría pillar un cementerio, no sea que el rival trate de hacerme un counter bestial y voy a pillar el bomber que tampoco lo puede matar nadie. Podría haber pillado también espíritu eléctrico o podría haber pillado también esbirros, la verdad que esta elección es completamente indiferente, pero creo que el bomber va a venir bien contra la habilidad del rey excreto, contra la choza de duendes y contra los nueve escolanza que pueden acompañar algún ataque detrás de un tanque. No me quites los puercos, eh. Amigo, muy clave que no me quites los puercos. Vamos a llevarnos bien asiático. A ver, si me quita los puercos pillamos gigante, pillamos ariete o pillamos cementerio, depende. Lo que pasa es que si me quita los puercos lo habría hecho bien, porque tiene duendes y tiene cañón. Vale, no va a pillar los esbirros. Vamos con los puercos, el rival pensaba, yo creo, que íbamos a pillar un cementerio porque ha tratado de counterarlo con las dos últimas unidades y cuidado que este tipo tiene un top 98 del torneo mundial, o sea que en teoría juega bastante bien. No creo que su mazo tenga más sentido que el mío, pero ya sabéis que con los randoms en Clash Royale, con los mazos randoms que diga, hay que llevar bastante cuidado. Y más en este canal que subimos muchos mazos así aleatorios y siempre nos suele ir bastante bien. El rival sabe perfectamente que no tenemos tornado, es algo positivo del Megalexión, conocer el mazo del rival, ya no tienes que ser Jesucristo tratando de adivinar qué combinación de cartas va a llevar, las puedes ver. Bale, no me acuerdo, ya lo dije en el vídeo ayer, le echas una foto con el móvil, coges el móvil, le echas una foto y vas anotándote absolutamente todo. Para el Lanzardos, como no tiene nada mi rival, yo lo puedo colocar por aquí, solo podría venir con un Miner, que de hecho podríamos proteger tranquilamente y dejamos que el Lanzardos vaya por ahí, si conecta un poco la torre y conecte la torre y aquí el rival nos acaba de regalar un veneno bastante fresco. Adiós choza de duendes, adiós duendes con lanza, metemos también algo de daño en la torre en la que habíamos hecho algo más de daño con el Bárbaro. Para defender los puercos tiene el Rey Esqueleto, esto es bastante fácil de contar. Pensad que el Rey Esqueleto es un campeón, es decir, una vez muera en los siguientes ciclos, a partir de ahora, va a tener el rival que ciclar tres cartas. Seguramente una sea paquete real, otra duendes con lanza, otra esguirros y ahí vuelve a aparecer el Rey Esqueleto para que tengáis en cuenta también ese tipo de cosas. No es una carta que vaya a tener siempre disponible. Voy a asumir a los duendes, creo que no hay ningún tipo de problema. Su Rey Esqueleto al final está en el campo, es decir, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es ciclar con diferentes unidades, yo ya vuelvo a tener los puercos y él a partir de ahora necesita rotar tres cartas para llegar otra vez más al Rey Esqueleto. Metemos habilidad del monje por aquí, el rival tiene que gastar minero en defensa, cañón neutralizado, el minero que prácticamente va a pasar a mejor vida y dada la rotación os recomiendo meter puercos y preparar el veneno porque seguramente aparezcan esbirros o aparezca de nuevo una choza de duendes. A ver qué hace mi rival, paquete real que tiene que caer, ahí están los esbirros, metemos el veneno y vamos limpiando zona. No hace falta preocuparse la choza de duendes porque tenemos Barbarrel, podemos ciclar otro veneno, tenemos el Bowler, tenemos el monje, tranquilidad, es más importante yo creo que ir eliminando esos esbirros. Si pongo bomber por aquí le vas a tirar terremoto amigo, mira, podemos quitarnos de en medio al cañón, lo podemos inhabilitar allí, eso puede estar bastante bien, vamos a separar también al lanzardos para que pueda ir traeando desde lejos unidades, metemos la habilidad del monje por ahí, devolvemos proyectiles a torre y devolvemos proyectiles a ese cañón con ruedas Bowler, ¿a dónde vas? ¿y los duendes qué? Chiquitín, bueno, tiene que llegar el bomber, no pasa absolutamente nada tampoco. Se distraen los esbirros, el lanzardos aquí bien atrás, lo que os digo, el lanzardos es una carta que ahora mismo puede hacer literalmente lo que le dé la gana en la partida. No vamos a atacar porque tiene el paquete real, la verdad que el paquete real molesta bastante a mis cartas. Vamos a colocar el pescador por aquí a ver qué más hace este señor, no tiene pinta de que vaya a proteger demasiado, podemos colocar el bomber aquí para partir a los duendes, la habilidad del monje la voy a meter al final porque si no los esbirros y el cañón van a eliminarlo bastante fácil. Voy a poner Bowler por aquí a ver si gasta el paquete real y ya después puedo poner los puercos y el lanzardos lo voy a separar algo más. El Bowler desde ahí pega la torre, bro. Un golpe te has llevado y me parece que dos también de locos. Tiramos pescador aquí, vamos a meter veneno en el otro lado, no quiero tener problemas con los esbirros, con el bomber defendemos la habilidad del rey esqueleto por mucho que la active, vamos a utilizar también por aquí el lanzardos para bajar la vida del rey esqueleto que si no, oye, va pegando daño y poco a poco se va a ir notando. Voy a meter monje, no meto los puercos porque si no el paquete real me haría 49 hijos. Paquete real malo del rival, ahora es cuando empieza la presión señores, ahora es cuando empieza lo chido, metéis habilidad del monje, lo bueno de la habilidad del monje, aparte de que un puerco mágico ataque al lanzardos del minero es que está distrayendo la torre y los puercos de mientras van metiendo bastante daño. Solo le queda un ataque a mi rival, el ataque va a ser cañón con ruedas minero, ya os lo adelanto, no es que sea Cristo pero ya sé que el último ataque tiene que ser eso. No era, no era, gente, lo siento, mi rival se ha rendido, os he defraudado. Meteos veneno con los puerquitos y conseguimos ganar una partida más. Por lo general estoy contento porque creo que este modo de juego no se nos da mal del todo, nuestras selecciones a mi parecer, no sea el vuestro, están teniendo más sentido que la de los rivales, así que dicho esto vamos con otra partida. De las pocas veces que no escogemos en primer lugar, alguno estará pensando, bueno, los creadores de contenido esto de no poder jugar diferentes mazos en los vídeos y tener que venir siempre al Megalección os puede quitar algo de contenido, ¿no? Pero algún otro estará pensando, qué riqui esto del Megalección, veo a Bale 20 minutos más por vídeo al día porque al final con las selecciones tardamos un montón en sacar las partidas adelante. Tenemos monje, tenemos tronco, el monje es una carta que siempre escojo puede venir muy bien para anular la mayoría de cartas de los rivales. No creo que vaya a escoger princesa porque yo tengo tronco y tampoco me renta a mí escogerla porque mi amigo tiene flechas en el mazo. No me gustan mucho las selecciones que hay, os tengo que ser totalmente sincero. Una carta que nunca viene mal es un espíritu de hielo y una estructura. De momento pillamos el espíritu de hielo, podría pillar cazador, pero tampoco sé hasta qué punto barril de duendes de momento, voy a pillar la torre bomber que creo que es mejor estructura que el resto ahora mismo, también porque quiero orientar el mazo a ver si es posible hacia unos puercos. Si oriento el mazo hacia unos puercos podemos estar bastante bien. ¿Sabéis cuál es el tema? Que nosotros, bueno, aparte de que el rival nos ha quitado sus puercos evidentemente, que nosotros vamos a tener que hacer probablemente un mazo en torno al cohete. Llamadme loco, pero tiene pinta. Más que nada porque no hay más hechizos para escoger. Voy a pillar tronco paquete real. Yo no soy el que tiene la última elección, es decir, ahora, en la siguiente elección, después del turno del rival tengo que escoger dos cartas del tirón. Para los esbiros tiene flechas, no me interesa. Para los dragones quietos no tiene nada de momento. Bueno, puede pillar furia, con flechas furia los eliminaría. Vale, mi rival pilla reina arquera, barril de duendes, tengo tronco, estoy bien. Pasa que va a tener doble win condition el rival. Tengo dudas de qué escoger aquí. Nunca me he visto tan jodido en las elecciones. Mirad, a mí hay una carta que nunca me ha abandonado en este juego, que es el gigante noble. Entonces la voy a tener en mi mazo. Gigante noble y de última carta... No sé si un leñador o un cohete, la verdad. Leñador o cohete, leñador o cohete. Va, cohete, cohete. Tenemos un noble muy extraño, gente, pero el noble nunca me ha dejado tirado. Oye, es un poco extraño que te hayas pillado la torre infernal para el noble sabiendo que tengo cohete. Algún predile va a caer a este señor. Mirad, tenemos cohete para los puercos, tenemos cohete para el infernal, cohete para la reina arquera, pero para la reina arquera no lo utilicéis porque ya tenemos la habilidad del monje. Metemos por aquí la torre bomber para defender a estos señores, metemos el espíritu de hielo para ganar algo de tiempo, el terremoto del rival ha sido bastante lamentable, se las ha tirado de pro y no le ha salido bien. No creo que se acuerde que tengo dragones esqueleto. A ver, tírame infernal. No se acuerda ni de broma de que tengo dragones esqueleto, chicos. De verdad, lo que os decía antes, parece meme pero va a ser anécdota para mucha gente. Si no os acordáis del mazo del rival, si no sois capaces de recordarlo, tiradle una foto con otro dispositivo y directamente lo vais viendo porque os puede pasar eso. Mi rival acaba de asumir todo ese daño, gente, por no poner la torre infernal aquí, por no recordar que yo tenía dragones esqueleto y que podía tratar de hacer eso al puente sabiendo que no me abre el elixir para el cohete. También, ahora que lo pienso, para los puercos tengo el paquete real, tengo tronco porque el paquete real lo puedo utilizar para el barril de duendes y una cosa que me gustaría hacer en esta partida que casi no hacemos nunca es devolver un barril de duendes al rival. Es decir, colocar monje y poder devolverlo. Amigo, ¿tus terremotos le pueden dar algo? O sea, otro terremoto que no le da una torre bomber y ha pillado precisamente ese terremoto para destrozar a mi torre bomber. Podemos meter por aquí el ataque con los dragones esqueletos, no es que tenga demasiadas cartas para defenderlos. Tiene la torre infernal, tiene la reina arquera, pero por ejemplo, la reina arquera queda inhabilitada con la habilidad del monje, en este caso está recibiendo bastante daño porque no sabía dónde poner su reina arquera. Ya la reina arquera la tenemos más que neutralizada porque os estaba contando mi vida y quizá me he ido un poco al suelo. Metemos tronco por ahí, menos mal que estaba a tiro de tronco si no habríamos recibido bastante más daño. Ya que la partida está bastante controlada, más de lo que pensaba, a ver, sería la leche. Gente, le acabamos de tirar un cohete al suelo. Tira terremoto, va. Ya no tira terremoto. Vamos a colocar el paquete real por aquí que me va a defender a todos los puerquitos junto a la explosión de la torre bomber. Me inhabilita el cañón. Y los dragones esqueletos no son una carta que se utiliza mucho en Clash Royale, pero oye, en este tipo de formato de medalección pueden venir hasta bien en ciertas situaciones. Ah, ya me voy a limitar a defender, no voy a tirar cohetes predik. Bueno, eso es lo que pensáis vosotros. Sí voy a tirar cohetes predik, pero voy a tratar de acertarlos, ¿vale? Gente, he vuelto a fallar otro cohete. ¡Eh! Pero el rival tenía los puercos más que pulsados, ¿eh? Lo habéis visto. Voy a tratar de defender al cañón con los dragones esqueletos, voy a tratar de defender con el espíritu de hielo y voy a preparar un tronco para el barril de nubes que no quiero perder esta partida después de lo tranquilita que ha sido. Tronquito por ahí, dos cohetes al suelo, dos cohetes a vuestras novias y vamos con la última partida de este vídeo. Ahora sí, después de cuatro días, última partida del vídeo porque esto de las elecciones retrasa bastante el tiempo que vamos a pasar en partida. Mirad, ahora sí hay Fénix. Fénix es una carta que tenemos que escoger desde mi punto de vista a pesar del nerf casi siempre. Fénix, tronco, me parecen buenas opciones. De momento, el monje no lo escojo, prefiero llevar el tronquito, no hay bola de fuego, no hay veneno, no hay rayo, o sea que podemos pillar cohete o jugar sin hechizo fuerte o jugar con doble hechizo pequeño que tampoco es una mala idea como está tratando de hacer el rival porque el terremoto realmente para matar unidades no te va a venir demasiado bien. Lo que ha hecho bien el rival es lo de pillar dragón infernal. Ahora ya no tiene tanto sentido que yo me pille un monje porque no voy a devolver proyectiles. Voy a tratar de orientar el mazo hacia un gigante noble, un gigante noble que puede ser acompañado de cohete, la verdad. Como no tengo muy claro lo que va a hacer el rival, voy a ir escogiendo cartas que siempre vengan bien en cualquier tipo de mazo. Puede ser que él escoja el noble incluso ahora que lo pienso. Vale, tienes pandilla pero no tienes otro bait de hechizo. Yo puedo escoger las flechas al final de la elección y listo. Vamos a pillar, os diría que reclutas, no considero que el rival tenga mucho para defenderlos. De momento pillo el fantasma que de nuevo sigue siendo una carta que viene bastante bien para hacer de su por al mazo. A la princesa no la podría eliminar, es una buena elección la verdad. Si mi rival pilla flechas se le queda un mazo raro. Terremoto, zap, flechas, a ver si las escoge. Pilla esbirros, ¿no vas a coger flechas? Pues a mí sí me entra en el mazo un hechizo pequeño. Pillamos esto, evitamos que nos maten la princesa y nos quitamos de medio sus esbirros, o sea que muy pero que muy bien. No me renta pillar noble, no tengo hechizo fuerte, ese mini peca me va a molestar mucho. Creo que lo más inteligente a mi parecer es pillar una excavadora o pillar unos reclutas. Con los reclutas el mazo sigue siendo increíblemente barato y vamos a apoyar bastante bien por todos lados. Tenemos princesa y fénix para defender al lava más las flechas que ha sido la última elección. Eso es otro tip bastante importante de este modo de juego. Cuando el rival sea el que escoge la última carta tenéis que estar demasiado, demasiado atentos al huequito de última carta porque puede ser que no te enteres de la última carta que escoge y esa carta en ciertas situaciones puede ser determinante. A la princesa si la quiere matar le tiene que poner Terremoto Zap son 5 elixir tampoco lo recomiendo mucho. Vamos a dejar que todo eso siga su curso. Me rentaría tratar de cambiar de lado al dragón infernal que es mi idea ahora mismo con el pescador la verdad más que nada porque tengo que esperar a que la torre vaya bajando el sabueso de lava para poder meter las flechas flechas que no vamos a utilizar evidentemente en este lado. Tiro por aquí el espíritu de hielo coloco a la fénix aquí al centro vamos defendiendo los lagapus también se van a acercar a la fénix la fénix va a estar molestando por ahí no sé si reaparecerá el huevito en nuestro campo y otra princesa que hemos terminado ciclando de una forma bastante buena. Para defender los reclutas la mejor carta que tenía el amigo era el cazador en el siguiente ataque del rival pensad que la idea es hacer fénix desde atrás cuando haga el lava ya teniendo la rotación que a nosotros nos interesa lo siguiente es poner reclutas para distraer al dragón infernal como no puede matar a la fénix la fénix va a bajar el lava y ya después desde lejos matáis con princesa no gastéis las flechas porque seguramente os quiera defender un lado de reclutas con los esbirros y en el último segundo ya os adelanto yo que no os va a tirar a la princesa tanto el terremoto como la descarga esto es lo que quiero hacer tengo la rotación ideal para hacer lo que os acabo de decir si aparece el dragón infernal reclutas a ver amigo a ver ahí está preparamos flechas ahí está literalmente está pasando lo que os he dicho ha puesto esbirros para defender uno de los lados aquí no hay que gastar nada más la fénix defiende bastante bien no hemos gastado las flechas en defensa muy inteligentes vamos a estar dando chill si meto tronco seguramente me spame en pandilla al puente y no me apetece mucho así que de momento vamos a defender aquí con fantasma y espíritu de hielo y encima vamos a salvar al fantasma lo cual está espectacularmente bien vas a poner pandilla bro no va a venir con el lava directamente a la carga ok el tronco si que lo puedo gastar no son las flechas vamos a colocar fénix vamos a tener que ciclar otra princesa también bastante importante de hecho voy a colocar ya los reclutas porque si puedo salvar a la princesa de unos posibles esbirros protegiendo un poquito lo que me da elixir para meter las flechas la cosa va a estar espectacularmente bien para nuestros intereses vamos a tirar otra princesa por aquí está pillando el cazador que de hecho lo podríamos matar si no se hubiese cambiado de línea el tronco la verdad que le acaba de dar un poco a mis ganas de vivir ahora mismo con este formato me da elección pongo el fantasma por si se le ocurría tirar pandilla de duendes fantasma que sigue avanzando princesa que sigue avanzando terremoto ahí amigo te veo complicado ahora si que tenemos que gastar las flechas en defensa para eliminar la bug si partí al dragón infernal Bale ¿por qué no te preocupas del mini peca? porque el golpe del mini peca gente es por el lado en el que tengo 2000 de vida un golpe lo puedo asumir muy muy tranquilamente no sé si pondráis bienes para la fénix voy a acompañar con un espíritu de hielo de forma tímida vamos con otra princesa por aquí recuerda que los hechizos del rival son terremoto y descarga para bajar la torre lo tiene más o menos difícil el recluta y el pájaro amigo uy amigo como se te acaba de liar con ese damage dejamos que esto siga su curso distraemos por aquí con pescador a los esbirros no tenemos princesa habría estado bastante bien pero no tenemos princesa vamos con los reclutas al puente mini peca que va a aparecer para defender puede aparecer una pandilla al centro preparad tronco por las dudas pescador que se queda con vida como la princesa ya los está matando no me voy a preocupar la princesa sigue traeando unidades terremoto a mi novia siguen llegando los reclutas amigos si te acaba de liar la verdad que ha pasado todo lo que os he dicho hacíamos fénix hacía dragón infernal hacíamos reclutas guardábamos flechas ponías birros en el otro lado poníamos princesa ya no nos gastaba terremoto y descarga partida bastante sencilla elecciones con mucho más sentido como siempre que las de los rivales así que dicho esto recuerda como siempre dejar tu pedazo de like suscribirte al canal de youtube utilizar el código bail en la tienda de cualquier juego supercell y te veo en el próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!